Un rato en Coca-Cola, un rato en Chrysler, estuve mucho tiempo como consultor de negocios en una firma que se llama IT Kearney. Ahí me especializaba en proyectos de operaciones, específicamente en cadena de suministro y mucho de inventario. En particular tuve un proyecto que estuve en Ecuador, en Quito, por cuatro meses, donde para una empresa de acero le teníamos que redefinir sus políticas de inventario, ya que eran muy laxas. Y en esa redefinición y cómo bajamos las políticas y las implementamos, les ahorramos creo que eran como 40 millones de dólares. Entonces, inventarios es un tema importante conforme van creciendo aún más. Empresas grandes, Coca-Cola, Procter & Gamble y demás, tienen muchos ojos encima de esto porque muy fácilmente se puede salir de control en términos de costo. Y al mismo tiempo quieren tener la cantidad de inventario que sea necesaria para poder tener producto para sus clientes. Entonces, ahorita vamos a estar entrando a detalle. Si bien el, cómo se llama el webinar, dice tips de Excel para llevar el control de tu stock, lo que vamos a estar haciendo es, primero les voy a explicar un par de conceptos que es importante que los conozcan. No son temas avanzados, pero vaya, sí puede haber unas cosas un poco más complicadas, ¿no? Entonces, ahí lo que voy a pedir es, aguántenme, si no tienen algo no se preocupen. Al final, todo esto es para explicar y para enseñarles ya el Excel que es una herramienta muy sencilla donde con tal de nada más poner un par de inputs, les saca lo que es importante para ustedes. Entonces, hola, Paulina, ¿va a quedar grabado en algún lugar? Sí, justamente lo estamos grabando. Me parece que luego lo vamos a compartir junto con el material anexo que va a ser tanto la presentación como la herramienta Excel y un par de ejemplos que vamos a estar trabajando. ¿Ok? Antes de compartir pantalla, justamente a la hora de compartir la pantalla ya no puedo ver las preguntas. Entonces, en ese momento, o sea, váyanlas escribiendo, yo cada rato voy a dejar de compartir, ver las preguntas, responderlas y volver a compartir. No es lo mejor, pero creo que, o sea, creo que puede funcionar esa dinámica y así ir respondiendo sus preguntas, ¿no? Entonces, si quieren empezamos, justo compartiendo aquí. Muy bien. Entonces, como mencioné, ¿qué es el objetivo de hoy? Pues que pueden tener los elementos básicos de inventarios y aplicar un Excel sencillo para el manejo de su inventario, ¿no? Bueno, ¿qué estaremos viendo? Entender conceptos de manejo de inventarios. Luego estaremos entrando a más detalle de ver cómo optimizar sus inventarios, tomando en cuenta que queremos minimizar dos cosas. Stockout y costo. ¿Qué es un stockout? Es cuando se me acabó mi producto y, literal, si viene un cliente y me pregunta, oye, ¿quiero este producto? No lo tengo, ¿no? Entonces, queremos minimizar esas ocasiones porque es muy frustrante, el cliente le molesta y no se quiere tener. Pero al mismo tiempo queremos minimizar costo porque tener mucho inventario puede ser muy caro, ¿no? Y, finalmente, estaremos viendo un Excel, el Excel que les dio sencillito de cómo funciona y haremos un par de ejemplos. Un ejemplo es, imagínense que son una tienda que vende relojes y poniendo un par de cosas de información, les va, el modelo les va a decir, pues, cuánto deberían de tener el inventario. Y, luego, otro ejemplo, un poco el opuesto. Si bien relojes es algo que tal vez no se vende tan seguido y es más caro, el otro ejemplo que estoy poniendo son plumas, ¿no? Entonces, imagínense que plumas vendemos muchas, son mucho más baratas y en los dos escenarios cuánto inventario tengo es diferente. ¿Qué no veremos hoy? Primero, Excel para principiantes. Si requiere que sepan un poco Excel, que estén un poco familiarizados, ¿no? En caso de que no estén familiarizados, les sugiero ir, ese link los lleva a un webinar de Excel para principiantes, lo di yo, y se me haría lógico que si ven ese, ya pueden entenderlo bastante bien, ¿no? No estaremos viendo conceptos más avanzados de inventarios, eso requiere meterse mucho en temas de estadística y otros temas que no los estaremos viendo acá. Tampoco conceptos contables, ¿no? Entonces, aquí es más bien mucho más el tema operativo de cuánto debo de tener más que cómo debo manejarlo contablemente, que ese es otro juego diferente, ¿no? Entonces, en la presentación, primero, ¿tener o no tener inventario? Es una pregunta que se tiene que hacer. No siempre hay que tener inventario. De hecho, hay veces que es mucho más recomendable no tenerlo. Entonces, platicar un poco de los casos. Pero en caso de que se requiera inventario, ¿qué conceptos tengo que entender para poder manejarlo? Y, finalmente, cómo optimizar mis inventarios para maximizar ventas y minimizar cosas, ¿no? Entonces, ¿tener o no tener inventario? Pues, al final del día es una balanza, ¿no? Entonces, si tengo inventario, no tengo ventas perdidas por falta de producto, ¿no? Definitivamente una ventaja. Mis costos de adquisición son menores, ¿no? Entonces, en vez de estar pidiendo, imagínense que yo para vender tengo que hacer un pedido a chiapas de café. En vez de cada vez estar pidiendo uno por uno, pues, pido muchos. Y me ahorro de estar pidiendo muchas veces, ¿no? ¿Qué desventajas tiene? El costo de almacenaje, ¿no? Al final del día tiene que estar guardado en algún lugar. Costo de perecederos, ¿no? Entonces, si tuve mucho inventario de fruta y no se vendió, pues, se va a echar a perder, ¿no? Entonces, hay que tomar eso en cuenta. Y la complejidad operativa, ¿no? Que entre más inventario voy teniendo y de productos diferentes, es muy fácil entrar en un hoyo donde la operación se vuelve más compleja. Una manera muy sencilla de ver si vale la pena o no inventario. Ah, bueno. Antes de eso, perdón. Nuevamente, para ver ventajas y desventajas. Esta gráfica de la izquierda es muy interesante. Es dentro de las tiendas de canasta rosa, como bien sabrán, ustedes pueden escoger cuántos días de elaboración pueden poner para sus productos. Entre más días, en promedio, se vende menos, en efecto. Y hace sentido, ¿no? Hoy en día, muchos clientes ya están mal acostumbrados, llamémoslo así, a que si no reciben el producto inmediatamente, pues, lo dejan de vender, ¿no? Entonces, si se puede tener los días de elaboración en menos tiempo, en promedio se va a vender un poco más. Sin embargo, hay una contracara, que es la gráfica de justo después. Es mucho mejor decir que me voy a tardar cinco días y no tener stock out, a decir, me voy a tardar un día y tres de cada, bueno, una de cada cuatro veces, diga, ya no tengo producto. Se vende mucho más y digo que voy a vender en tantos días, pero siempre tengo producto, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Muchas personas luego y luego van a decir, sí, yo lo tengo inmediato y cuando fallan, creen que no es problema, sí es problema, ¿no? Entonces, conozcan bien su producto, conozcan bien sus procesos y si vale la pena esperar, vale la pena, ¿no? Inclusive, muchos productos que son contemplados artesanalmente, el cliente mismo espera que se tarde un poco, ¿no? Si van a un restaurante muy bueno, piden algo y dos minutos después se lo traen ya preparado, hasta se ve raro, ¿no? O sea, quieres un tiempo de elaboración si estás pidiendo algo que sabes que se tiene que preparar, ¿no? Y la gráfica a la derecha, el costo inventario va subiendo nuevamente exponencialmente si no se toma en consideración. Entonces, hay que tomar todo esto en cuenta a la hora de decidir qué otra manera se puede hacer para decidir. Muchas veces lo que se recomienda es hacer esta tablita donde ponen sus productos basado en, pues, qué tanto venden en el eje Y y en el eje X, qué tan volátil son las ventas, ¿no? Productos que están en esta esquina superior a la izquierda, que vendes mucho y la volatilidad es baja, seguro tengan inventario, ¿no? Es el mejor ejemplo del mundo son pañales, ¿no? Entonces, pañales son requeridos y es muy constante la demanda, ¿no? Evidentemente. Entonces, empresas que se dedican a vender pañales es muy normal que tengan su inventario porque saben que se va a requerir la próxima semana casi casi la misma cantidad que la de antes, ¿no? En cambio, si venden poco y es muy volátil, entonces, me voy a inventar, pero tal vez venden calabazas de Halloween, pues, no tengan todo el año calabazas de Halloween porque es solo para Halloween. Entonces, ahí lo que se recomendaría es, tal vez para Halloween, sí, prepárense y tengan ese inventario, pero antes, al menos que les pidan en marzo por alguna razón, ahí háganlo por pedido y no tengan ese producto porque les va a salir más caro. Como bien sabrán, nosotros en Canasta les damos la oportunidad a las tiendas de, pues, ustedes pueden escoger si tener inventario o el tiempo de elaboración. Bien, basado en esto, basado, conociendo sus productos, sus procesos, ahí pueden escoger. Un tip que les recomiendo es que si tienen inventario y por alguna razón se quedan sin inventario, en ese momento, cámbienlo a tiempo de elaboración mientras llega ese inventario. Para el cliente es mucho mejor saber que le va a llegar tantos días después a nada más ver que está agotado y que no puede comprar, ¿no? Muy bien, entonces, entrando ya a conceptos de inventarios, un poco, son conceptos académicos la teoría, pero vale la pena entenderlo, ¿no? Lo que van a ver aquí es la gráfica típica de inventario de una empresa. Entonces, ¿qué tenemos? En el eje Y tenemos cantidad de inventario que tienen en su pienda, en su empresa, y en el eje X, tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? Como podrán ver, hay una caída conforme va pasando el tiempo en donde va cayendo el inventario, que es lo normal. Son las ventas, hacen que cada vez haya menos inventario, hasta que yo hago un pedido fuerte o hago la producción fuerte y, ¡bup!, me sube otra vez a un nivel de inventario mayor, ¿no? Como verán, no llega hasta cero y esa es una buena práctica. Es importante tener un inventario de seguridad por si cualquier cosa, ¿no? Porque si bien esto es teórico y está muy, o sea, se comporta igual semana a semana, tal vez una semana vendí 10, pero la próxima vendo 15 y la después 5. Y para contemplar esa volatilidad es bueno tener ese stop de seguridad por si acaso, ¿no? Ahora, ¿qué conceptos hay que entender de esta gráfica? Que son varios. El primero, justamente ya lo platiqué, el inventario de seguridad es ese rectángulo que ven abajo. Nuevamente, es un, véanlo como un inventario de emergencia, ¿no? Si yo le atiné al pronóstico que tenía de mis ventas, no debería de usarlo. Está ahí de emergencia por si, si yo pronosticaba 40 y vendí 60, no hay problema. Todavía tengo ese inventario de seguridad. Ahora, ¿qué otro inventario hay? Los triángulos. ¿Qué son? Ese se llama inventario de ciclo. Ese sí es el que debes de usar y es el que usas cada vez que te reabasteces, ¿no? Entonces, digamos que yo pido café de Chiapas cada mes, ¿no? Durante ese mes voy a estar vendiendo. Entonces, el inventario que yo tengo mientras estoy vendiendo, antes de que me reabasteza, se llama el inventario de ciclo, ¿no? Ese va ondulando en el tiempo, mientras que el inventario de seguridad debería estar constante en el tiempo. Entonces, ¿cuál es mi inventario total? Es la suma de los dos. Así de sencillo, ¿no? Entonces, cuando estemos hablando de inventario total, tomemos en cuenta que son estos dos conceptos, ¿ok? Luego, ¿qué más tenemos? La orden de reabastecimiento. Entonces, cada vez que yo estoy bajando en demanda y necesito hacer un pedido, digamos, el ejemplo del café, le hablo a mi proveedor y, ah, necesito 100 bolsas de café. Entonces, esas 100 quiere decir la orden de reabastecimiento y cuando lleguen ya voy a tener 100 más. ¿Ok? ¿Qué más? El punto de reabastecimiento. Este es importante y normalmente es bastante ignorado. Cuando yo quiero reabastecerme, no es que, bueno, puede ser el caso de que nada más es algo que compro en la tienda de al lado y ya tengo en ese momento. Pero, por ejemplo, en este caso de Chiapas, yo sé que el proveedor tal vez se va a tardar una semana en dármelo, ¿no? Entonces, el punto de reabastecimiento es en qué cantidad de inventario tengo que tener para yo darme cuenta de que ya tengo que pedir porque como se tarda una semana y todavía voy a estar vendiendo en esa semana, cuando acabe la semana ya me va a llegar el inventario que quiero, ¿no? Normalmente, o sea, como pueden ver ahí, no es hasta que se acaba la cantidad, sino es un tiempo antes. ¿Qué más? Está el tiempo de reabastecimiento que justamente, si el tiempo es cero, entonces el punto de reabastecimiento es donde acaba el triángulo. Pero entre más va creciendo el tiempo de reabastecimiento, más tengo que pensar en cuánto va a pedir antes de que se me acabe, ¿no? Y esto es muy importante para productos, en caso de que importen y demás, si viene desde China, pues el tiempo de reabastecimiento luego es un mes, dos meses, ¿no? Entonces, se tiene que poder planear con anticipación de que va a estar dos meses que no va a llegar, ¿no? Entonces, tengo que yo pedirlo con anticipación y planearlo bien. Luego, el periodo entre abastecimientos, ¿no? Entonces, el ejemplo que he dado del café que decía que cada mes me lo traen, es justo eso, ¿no? Cada mes sé que va a llegar una orden para mí de la cantidad que estoy diciendo ahí que es de 100, ¿no? ¿Qué más? Dos costos importantes a tomar en cuenta. Uno es el costo unitario de tener inventario, que esto incluye el costo del producto, la renta, el lugar donde se almacena el producto, el costo total de material perecedero que se puede echar a perder. Hay varias cosas que se toman en consideración, inclusive costos no monetarios, ¿no? Como la complejidad operativa. Para fines sencillos y para lo que quiero, para ustedes, lo más fácil de calcularlo es agarran el costo de su producto y lo multiplican por 10% y ese es el costo unitario de tener inventario, ¿ok? Luego, también hay otro costo, que es el costo de pedir inventario, ¿no? En el ejemplo de Chiapas, pues, es un envío, es un flete que si lleva una bolsa de café o lleva 100, es muy diferente porque es un mismo envío, ¿no? Entonces, hay que tomar eso en cuenta. Entre más, cuando yo me vaya a reabastecer, entre más grande el pedido, quiere decir que mis inventarios van a, mi costo de inventario va a ser mayor, pero mi costo de pedir va a ser menor. Si son pedidos chiquitos, pues, cada vez voy a estar pidiendo mucho. Entonces, mi costo de pedir inventario va a ser muy grande, pero el costo unitario de tener inventario va a ser poco, ¿no? Y eso es lo que explica la gráfica a la derecha, donde pueden ver cómo tenemos estos dos costos y el costo total es ese verde, que en el punto más bajo del costo total coincide que es el punto donde se intersectan los dos costos. Cuando cuestan igual, justamente es cuando más les conviene tener esa cantidad de órdenes que van a pedir, ¿no? Ahorita lo voy a explicar con el Excel más a detalle. Otro concepto importante a saber es, conozcan sus productos. Es muy diferente decir que cada semana vendo 5 unidades, ¿no? Lo cual mi promedio es 5 y la desviación estándar, que es un concepto estadístico, es 0. ¿Por qué? Porque no hay variabilidad. Eso es lo que me dice la desviación estándar, que no va a estar cambiando de semana a semana. En cambio, este producto 2 puede ver que una semana vendí 5, otra 4, otra 6. El promedio es 5, pero ya tengo algo que no es 0 de desviación estándar. Y el producto 3, que puede variar desde 0 hasta 10, el promedio es el mismo, ¿no? De todos, pero tiene mucho más volatilidad esto. Y esto es importante a la hora de tomar en cuenta para inventarios. Y ahorita lo vemos por qué. Muy bien, si quieren, antes de entrar a este concepto, voy a dejar de compartir, a ver si hay preguntas. ¿Podrías poner el link de Excel para principiantes por aquí, por favor? Sí, claro, si quieren, acabo con el, bueno, de una vez, por qué no de una vez. Lo ponen aquí arriba. Lo ponen aquí arriba. Se los voy poniendo. Muy bien. Es desde cero, ¿no? Para que conozcan qué es Excel. Sí, recomendación que entren ahí antes de acá, porque si no, se podría confundir un poco con el Excel que les voy a mandar. ¿Alguna otra pregunta, algo que quieran que clarifique de lo que he platicado? No, sino para continuar y hablar ahora de cómo optimizar inventarios. Ok. Pues, si quieren, continuamos. Muy bien. Ok, ¿cómo optimizar? Y aquí vamos a entrar a unas fórmulas, unos signos. Se ven feos, no se preocupen. Está simplificada en el Excel. Ya están las fórmulas hechas, entonces no tienen que entenderlas a profundidad. Esto es más si quieren entender el concepto, de dónde viene. Si quieren, por su lado, luego entender más. Pero si es un concepto que tal vez no está quedando de todo claro, no se preocupen. Entonces, primero, ¿cómo optimizo mi inventario de seguridad? ¿Se acuerdan? Tal cual. Este, ¿no? O sea, ¿cómo lo calculo? ¿Cómo sé si debería ser 40, 20, 30? Es una fórmula muy sencillita. Es la que está acá. Bueno, es esto que está acá. Entonces, el inventario de seguridad es igual a esto que quiere decir el nivel de servicio. ¿Qué es el nivel de servicio? Es el nivel con el que quiero estar seguro de no tener stockout. Entonces, hay empresas donde quieren estar hiper, hiper seguros que no van a tener stockout por alguna razón. Llámese, ahorita que estamos en tiempos de COVID, probablemente el tema de la vacuna, pues no quieres que se te acabe cuando ya la estés entregando. Entonces, ahí el nivel de servicio va a ser mayor. Para otros casos donde la gente no le importa esperar y demás, ese puede ser menor. La gran mayoría de las empresas usan este número, el 1.65, que es como un número que te deja estar muy seguros que no van a tener stockouts y al mismo tiempo minimizar los costos para que no tengan demasiado inventario. Luego, la ED, que la encuentran aquí, es el promedio de la demanda que tenemos. Esto que tienen aquí es la desviación estándar de la demanda que acabo de platicar, que está acá. Entonces, bueno, ¿qué más? Está el promedio de tiempo de reabastecimiento. ¿Por qué es importante esto para el stock de seguridad? El ejemplo que daba de China. Si se tarda dos meses, yo tengo que tener un stock de seguridad mayor porque sé que se va a tardar dos meses en venir, por si cualquier cosa es un tema. Versus si es un día, bueno, un día puede esperarme, ¿no? También la desviación estándar del tiempo de reabastecimiento. Imagínense, si viene de China y en vez de dos meses, a veces pueden ser tres o cuatro, tengo que tener mi inventario de seguridad que me deje, pues, que no tenga problemas, ¿no? Entonces, todos estos conceptos los metemos en esta fórmula y nos da un stock de seguridad, ¿no? Como podrán ver, si cualquiera de estos números es más grande, el stock de seguridad es más grande, ya se ha sentido, ¿no? O sea, si vendo más, pues, quiero tener más de inventario. Si mi tiempo de reabastecimiento es mayor, también. Si mi desviación estándar de la demanda es cero, esto se vuelve un cero. Y si la desviación estándar de, perdón, este, si la desviación estándar del tiempo de reabastecimiento es cero, también es cero. Entonces, ahí no necesito stock de seguridad. ¿Por qué? Ahí el concepto que estamos hablando es que estoy seguro que voy a vender la misma cantidad cada semana y estoy segurísimo que cuando me reabasteza no se va a tardar más de lo que se espera. Hay pocos ejemplos así en el mundo, pero los hay y ahí ya no necesitarían inventario de seguridad. ¿Qué otra fórmula complicada les tengo? Bueno, tenemos estas de aquí, que es, pues, cuánto, o sea, cada cuánto me tengo que reabastecer y con cuánto, ¿no? Entonces, esta Q que ven acá es, pues, cuánto, o sea, mis pedidos, digamos, en el equipo del café con el proveedor, pues, te quiero pedir 100 bolsas o 80 bolsas o 120, pues, me va a decir esta fórmula, ¿no? ¿Qué tiene esta fórmula? Tiene una combinación de mi demanda anual, mi costo de pedir inventario, que ya lo platicamos, y el costo anual de tener inventario, ¿no? Lo que platicábamos del 10% de servicio. Lo meten todo esto en el licuador y te dice, ah, tus pedidos deberían de ser de 80 bolsas, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuánto, cuánto es mi punto de reabastecimiento? De abastecimiento, o sea, ¿cuándo tengo que yo estar monitoreando y, ah, tengo 70 bolsas de café, ahora tengo 60? Cuando esa R, digamos, la R, el punto de abastecimiento es 40, ese es un click a decir, ya tengo que hacer mi próximo pedido. Y si algo quiero que se lleven de acá, más que nada es ese, ¿no? Es saber en qué momento tengo que yo decir, ah, ya tengo que meter mi pedido para que pueda llegar en tiempo y pueda tener el inventario adecuado. Muy bien, eso es suficiente teoría. Creo que después de ver el Excel van a querer regresar acá y va a ser normal. Pero antes de eso, ajá, no se ve la pantalla. Ay, perdón, perdón. Esto es clásico. Bueno, perdón, disculpa, déjenlo, lo checo, lo comparto. Luego pasan temas tecnológicos conmigo. Vale, no. Bueno, y qué bueno que estoy checando periódicamente, imagínense voy a ser desde el principio. Entonces, vamos a ver, 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 vamos a ver. Ok, entonces, no se preocupen, solo eran dos láminas. La primera, esta es la fórmula fea, ya se habrán imaginado cualquier cosa mientras nada más me escuchaban. Entonces, lo que explicaba es, esta Z que ven acá es el nivel de servicio, lo que les contaba de que entre mayor nivel de servicio, imagínense, tienen la, o sea, tienen medicinas para alguien que no quieren que se quede sin medicinas, pues es importante que este número sea mayor que 1.65. Es un tema estadístico que con gusto les explico, pero es mucho más avanzado, ¿no? Para ustedes, en general, el 90% de las empresas usan este valor, que es 1.65 y que el Excel ya lo tiene contemplado. Los otros conceptos que platicaba en la fórmula viene el promedio de la demanda, la desviación estándar de la demanda, promedio del tiempo de reabastecimiento y desviación estándar del tiempo de reabastecimiento, ¿no? Entonces, estando ahí metidos en esta fórmula, nuevamente, entre más sea cualquiera de estos, más te va a salir el inventario de seguridad, ¿no? Y la segunda que estaba platicando aquí es el orden de reabastecimiento es la raíz cuadrada de 2 por la demanda anual por el costo de pedir inventario dividido entre el costo anual de pedir inventario. Entonces, para darles un ejemplo, o sea, cuánto quiero que sean mis pedidos de café, entre más es mi demanda, mayor va a ser la Q, entre más es mi costo de pedir inventario. Entonces, si el amigo de Chiapas nos dice que, ok, sí, te lo mando cada mes, pero cada vez que te lo mando ya va a ser miles y miles de pesos, entre mayor esto, mayor va a ser entonces cuánto le voy a pedir. Hace sentido porque no quiero que vengas muy seguido porque me cuesta mucho cada envío, ¿no? Si me dicen, ah, tienes, cuesta un peso el envío, ah, bueno, entonces el número va a ser menor porque sé que cada vez que pida va a ser poco, ¿no? Y luego la H, ¿no? Que es el costo de tener el inventario. El ejemplo de las frutas, ¿no? O sea, sí, tal vez, si yo quiero tener frutas, el de Veracruz, ¿no? Tal vez me quiero ahorrar el envío, pero si mis frutas se echan a perder y demás, pues no conviene tener tanto inventario, ¿no? Entonces, si este número es alto, no conviene tener tanto. Igual si tu producto es caro, ¿no? Entonces, pues no estar teniendo, no estar gastando tanto dinero en algo que se va a quedar guardado en tu bodega, ¿no? Es mejor usar ese dinero para algo más que necesites, ¿no? Aquí la que sigue de abajo es parecida, pero en vez de cuánto, te dice cada cuánto, el periodo entre abastecimientos, te conviene hacer los pedidos, ¿no? Y acá, esta fórmula es el punto de reabastecimiento. Lo que les decía que es muy importante sacar de acá cuándo es ese trigger point que necesitan para decir, ya quiero hacer el pedido, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es, ustedes van a estar monitoreando su inventario, tengo 70, ahora tengo 60. Si la R me salió en el cálculo que es 40, ah, ok, cuando llegue a 40, ya hago mi próximo pedido. Muy bien. Entonces, eso es suficiente teoría. Vámonos al Excel. Antes de eso, chequear alguna preguntita, si tienen alguna pregunta. Yo creo que el Excel ayuda a ejemplificarlo. Les enseño el template y luego hacemos un par de ejemplos, el de las plumas y el de los relojes, ¿ok? Vamos a chequear alguna preguntita antes, salvo, igual, sí, sí, así como no compartí pantalla, no vaya a estar en mute y que nada más me vean mover la boca. Luego pasan estas cosas. Esperaré un poco a ver si hay alguna preguntita. Sí, de acuerdo. Las fórmulas están ahí más de soporte. Al final del día, y por qué me gusta tanto Excel, también ayudan a eliminar esa parte donde, o sea, para mi gusto está más complejo o se ve más complejo de lo que realmente es. El chiste es que esto sea muy pragmático. Si nuestro inventario es por pieza, solo lo convertimos. Ahorita vemos ejemplos y me dicen qué opinan si ayuda a ejemplificarlo. Entonces, primero comparto, no se me vaya a ir. Ok, entonces, este va a ser el Excel que se los voy a compartir igual por correo. Es sencillo, hay 3 pestañas. Como pueden ver, una se llama información histórica, que es un poco que ustedes pongan información de su tienda, ¿no? Que puedan bajar, ¿no? Y en caso de que no pegan a esa información, lo que pueden bajar es qué pronostican que puede pasar, ¿no? Luego hay otra de un input de costos. Y finalmente los resultados que tienen muchos números que cada uno quiere decir algo y se los voy a ir explicando. Pero entonces, básicamente aquí que ponen, tenemos todo lo que está como en este color naranja claro, lo que sea que sea. Bueno, es una línea para un producto diferente de ustedes, donde lo que queremos sacar aquí es cuánto inventario de ese producto en particular queremos, ¿no? Y la línea arriba es un ejemplo para que lo sigan como ejemplo, ¿no? Entonces, en el ejemplo pueden ver aquí que tengo una demanda de 15 semanas, en donde unas veces vendo 10, unas 15. Entonces, y aquí pongo pues lo histórico, ¿no? O sea, cada cuánto estoy vendiendo. Necesito 15, ¿no? O sea, si tengo nada más esta información, funciona. Y lo que tengo en la columna Q y R, te saca el promedio y la desviación estándar como tal, ¿no? Entonces, yo lo único que tuve que hacer es meter cuánto vendí semana a semana. Y ya me calcula el promedio y desviación estándar. ¿Qué más? ¿Recuerdan que les pedía el tiempo de reabastecimiento? Pues aquí también está, ¿no? Entonces, si yo sé que este producto, de ejemplo, pues la mayoría de las veces tarda una semana, a veces dos semanas. Pues aquí lo llené. Ahí viene el promedio. Dice que en promedio se tarda 1.3 semanas. Y la desviación estándar es 0.5. ¿Ok? Entonces, esta es la primera de las pestañas en donde todo lo que está en beige es lo que se requiere llenar. Lo que está en otros colores, no se preocupen, que son fórmulas. ¿Ok? Igual el input de costos. También van a ver ahí un beige, ¿no? Entonces, si yo en información histórica puse aquí, pues, producto 1. Y, pues, no tengo tanta información. Voy a poner esto. Ya pueden ver aquí que viene un promedio y desviación estándar. Y, pues, a veces es una semana, a veces dos, a veces tres. Igual aquí me calcula. En promedio son dos semanas y con esa desviación estándar. En input de costos. Ah, ok. Ya vi que metiste el producto 1. Ahora dime, ¿cuál es el costo de ese producto? Aquí puse un ejemplo de que me cuesta hacer ese producto 400 pesos. Aquí vamos a poner uno de 200. Ok, cool. Y, ¿cuál es el costo de pedir el inventario? El costo de envío que estaba hablando del café, por ejemplo. Aquí, en el ejemplo de arriba está 100. Aquí, digamos que es 70, ¿no? Lo lleno. Es. Esto que acaban de ver que llené es todo lo que tienen que llenar. ¿Ok? Y, entonces, vamos a ver qué son los resultados. Hay muchas cosas aquí. Voy paso a paso de qué es cada uno. Primero, lo que está en verde es lo que sacamos de la pestaña de información histórica, ¿no? Entonces, tiene el promedio de la demanda del ejemplo y el ejemplo que acaba de poner, la desviación estándar, el tiempo de reabastecimiento, ¿no? El promedio es una semana y la desviación estándar, ¿no? Entonces, los mismos números que sacamos de acá. Luego, tenemos lo que pusimos en el input de costos. Es esto que está en naranja, ¿no? El costo del producto que acaba de meter que eran 400 pesos y el ejemplo puse que eran 200 y el costo de pedir inventario es 100 y 70. Ahora, vamos a ver todos los conceptos que salen de ahí. Primero, o sea, veamos el ejemplo específico. Ya cuando me quito esto, ya me dice todo lo que necesito saber. Entonces, ¿qué es esto que necesito saber? Dice, ¿se acuerdan de la R, del punto de reabastecimiento? Cuando mi producto llegue a 23 unidades, yo ya voy a hacer un pedido de 53 unidades, ¿no? Y como el tiempo de reabastecimiento es más o menos una semana y cacho, me va a llegar básicamente cuando baje a mi stock de seguridad y llego a 9. Entonces, déjenlo explico otra vez. Cuando llegue a 23, voy a pedir 53. Voy a seguir vendiendo y voy a llegar a tener un stock de seguridad de 9 unidades. Mientras que mi inventario del ciclo va a ser de 0 a 53, ¿ok? Mi inventario total, yo voy a estar, yo debería estarlo viendo siempre que está entre 9 y 63. Va a estar fluctuando entre 9 y 63. Y entonces, así es como deberían de manejarlo. Cuando están en 63, ven en 1, 62, 61. Ah, llegué al 23, ya pido los 53 para la próxima, ¿ok? En el ejemplo que les puse es parecido. Acá es en vez 15, el reabastecimiento es de 38. O sea, cuando yo llegué, imagínense que es el ejemplo del café. Ah, cuando me queden 15 bolsas de café, voy a pedir una orden al proveedor de Chiapas de 38 bolsas de café, que sé que se tarda 2 semanas en llegar. Y entonces, después de 2 semanas, como estoy ya en 15, voy a llegar hasta tener 7. Y ahí ya va a llegar el pedido y voy a llegar a tener 45. ¿Ok? Aquí tienen también los costos. Entonces, de los costos que hablamos, del producto, así como de los envíos, pues, aquí pueden sumarlos todos. Y este es su costo anual del inventario de ese producto. ¿Ok? Si quieren, dejo de compartir. Ahorita vamos a los ejemplos de la pluma y del reloj. Pero, ¿alguna pregunta hasta ahorita? A ver. Si me estoy inventando. No. Ok, nos va a mandar el Excel para hacerlo en paralelo. Ah, no en paralelo. Genial que nos puedas compartir esos excesos ya elaborados. Para nosotros, sí. Ya solo vaciar nuestra info. Soy Jacqueline de la tienda Mr. Lucas. Sí, se los vamos a estar enviando. Si quieren, igual, déjenme su correo por si cualquier cosa me aseguro que les llegue. Pero, entonces, lo que les voy a mandar son la presentación, el template vacío para que lo tengan en vacío y los 2 ejemplos que vamos a ver ahorita ya llenados para que puedan ver cómo funciona. Ah, sí. Van en sus correos. Igual, si tienen alguna otra pregunta antes de entrar a los ejemplos, como sí, faltan 15 minutos. Creo que vamos, bueno, un poco más, pero creo que vamos bien. Igual, cualquier duda, adelante. Ahora, al final del día, esto es, yo siempre le digo esto a mi equipo igual. Vale, esto es una, más que la, más que la ciencia exacta y debería, es esto o esto, es una guía. Lo principal que tienen que tomar en cuenta es también el sentido común. Si algo, si algún número ahí se ingresó raro y le sale que, perdón, tienes que pedir mil de lo que sea cuando vendes, vendes, pues, chequen que haga sentido los números y digan, sí, yo puedo hacer ese pedido cada tanto y hace sentido cómo se va a ir moviendo, ¿no? Porque, porque, solo para darles un ejemplo, imagínense que el costo del envío no hay, ¿no? Imagínense que tienen un amigo que se los da gratis. Si le ponen un cero ahí, se va a distorsionar toda la fórmula, ¿no? Entonces, por lo menos pongan un número pequeño para que sepan, pues, qué va a salir. Y, aunque sea cero el costo como tal, siempre hay esos costos extras, ¿no? O sea, cada vez que hacemos un pedido de algo, pues, es meterme, meter la información que tal vez no tiene un monto, no tiene un costo como tal, pero exige esfuerzo, tiempo y mejor evitarlo, mejor hacerlo cada vez menos, ¿no? De verdad, nos podrían compartir también a los correos el link para verlo de nuevo con más calma. Sí, definitivamente. Entonces, en los correos mandamos toda la información. Y una vez, dejen, voy a ir copiándolo. Un segundito, mientras nada más lo tengo. Perfecto. Entonces, vamos a los ejemplos. Un segundito. Ya. Ah, compartí, compartí. Muy bien. Entonces, si quieren el primer ejemplo, a ver, el de relojes. Entonces, se ve igualito al template que acabamos de ver, nada más que tiene una pestaña más con, imagínense que tienen su tienda de reloj, ¿no? Simplificado, pero es una tienda de nada más tres productos, el reloj uno, el dos y el tres. Y, pues, soy nuevo en esto y apenas tengo cinco semanas de información de demanda, pero en la primera semana vendí tres relojes, en la segunda dos y así, ¿no? Que más, lo que me di cuenta es de mi proveedor de relojes, que está en Estados Unidos, de cada seis envíos, cinco veces llegan en seis semanas y una vez llega en siete, ¿no? Entonces, de cada seis envíos, más o menos, sé que cinco de ellas van a ser seis semanas y una de ellas va a ser siete. El costo de envío de relojes, bueno, en los Estados Unidos, pues, es 200 pesos, más cercano, pero me cuesta 200 pesos cada vez que me envían los relojes. Y el costo del reloj como tal, de cada uno, pues, hay uno de 1,500, uno de 2,000 y uno de 2,500. Esa es su información. Entonces, vamos a ponerla en la información que requerimos. Entonces, primero, en la de demanda, si quieren, hacemos un copiar y pegar de la información que tenemos acá y la ponemos tal cual acá. ¿Ok? Ya podemos ver de cada reloj, pues, viene su promedio, ¿no? El reloj 1, pues, se vende más, el promedio 2.2 veces por semana y cuánto es la desviación estándar, ¿no? O sea, si todos los números fueran igual, nuevamente, la desviación estándar sería cero. Nos vamos nuevamente al tiempo de reabastecimiento que quedamos que eran 6 semanas, 5 veces. Entonces, pues, escribamos 6, 6, 6, 6, 6 y una vez 7. Y esto para los 3 productos. Entonces, copio esto mismo y lo pongo en el segundo y en el tercero. Muy bien. Ahora, para el tema de costos. El costo de envío es de 200 pesos. Entonces, a los 3 les toca el costo de pedir el producto de 200. 200, 200, 200. Y el costo del producto, quedamos que el reloj 1 era 1,500, luego 2,000 y 2,500. Ok. Aquí, como igual, como tip, si venden algún producto perecedero, tal vez en vez de ponerle, o sea, pongan un número mayor al costo como tal. Simplemente porque lo que están dando a entender ahí al modelo es que sí me cuesta esto, pero si no se vende en un día ya valió, entonces en vez de 2,500 le pongo 4,000. Es un poco más arbitrario, pero sí saber de que un costo de producto más caro, pues hace que tengas menos inventario. Entonces, ya con la información que tenemos aquí, pues vamos a interpretar cuánto necesito de cada reloj. Nuevamente, lo verde y lo naranja es lo que ya habíamos visto en las otras pestañas. El reloj 1 me dice que cuando llegue a 17 relojes, voy a hacer un pedido de 17 relojes. El reloj 2, cuando llegue a un inventario de 11, voy a hacer un pedido de nada más 4. ¿Por qué? Porque vendo nada más, o sea, vendo mucho menos. El 3, cuando llegue a 6, voy a hacer un pedido de nada más 2. ¿Por qué? Es muy caro. El reloj 3 era el más caro, no se vende tanto. No anden pidiendo mucho, que es dinero que pueden estar usando en otra cosa. Y entonces, sí, aquí les vende cuánto van a tener de cada uno. Acá pueden ver, son inventarios de seguridad bajos, porque nuevamente, no quieren estar gastando tanto en tener un inventario que se vende poco y que les va a costar mucho, ¿no? Entonces, relojes es un buen ejemplo de no estén con la tienda llena de relojes para cada cuánto que se vende, ¿no? Y cuánto van a estar fluctuando, pues cada tanto, ¿no? Y cuál, cada cuánto van a estar pidiendo más o menos cada 8 semanas, cada 3 semanas, cada 4 semanas. ¿Vale? Es el ejemplo de relojes. Le voy a guardar para que así se los pase. Y ahora nos pasamos al de plumas. Muy parecido el formato, nada más que aquí, pues, tengo una pluma, imagínense, como las BIC, ¿no? Una negra, una azul, una roja, ¿no? Son cajitas de 4 plumas cada una. Aquí se venden mucho más por semana. Son plumas, ¿no? Todo el mundo usa plumas. Aquí lo que tenemos es que el proveedor entrega plumas 50% de las veces en 2 semanas y 50% de las veces en 4. El costo de envío de las plumas, pues, es 100 pesos, ¿no? Aunque sea un producto barato, pues, el envío no es barato, ¿no? Y el producto, pues, me cuesta cualquiera de las 3, cuesta 24. Entonces, nuevamente vamos a llenar esta información en nuestras pestañas. En la información histórica, igual, voy a copiar y pegar. Lo pongo acá. Luego, dijimos que mitad del tiempo son 2 semanas y mitad del tiempo son 4. Entonces, lo que puedo hacer es nada más llenarlo con 2 casillas, porque sé que, o sea, o es 2 o es 4. ¿Entienden? Y aquí ya me sale a la derecha, en promedio es 3. Y la desviación estándar es 1.4. 2, 2, 2 y 4, 4. Bien. En los costos, las plumas costaban 24 pesos. Entonces, nos vamos, el costo de producto es 24. El costo de pedir el producto, habíamos dicho, 100. Bueno, 100, 100, 100. Entonces, otra vez vamos a interpretar estos resultados, ¿no? Aquí, como pueden ver, los números son mayores. ¿Por qué hace sentido? Una pluma que es mucho más barata y vendo mucho, pues, mejor tener más cantidad, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar la misma mucho. Entonces, la pluma negra dice que el punto de reabastecimiento es cuando tengo 229. ¿Y cuánto va a pedir? 420. Entonces, sí. O sea, voy a tener muchas cajitas de plumas, pero porque se venden muy rápido, ¿no? El promedio de la demanda es 40. La azul, que se vende menos, bueno, me espera hasta que queden 115 y pido 96, ¿no? Y la roja, pues, hasta 57 y pido 67, ¿no? Como pueden ver, ¿se acuerdan del stock de inventario de los relojes que eran 2 o 4? Aquí son números más altos, ¿no? Porque, ok, tú ves stock de seguridad, es una caja de plumas, es barata, puedo tenerla, no es tanto a bruta, ¿no? Entonces, mejor tener un poco más de inventario y ahorrarnos que un cliente que quería comprar más plumas, pues, diga, ah, ya no tienes inventario, ya no lo tienes. Pues, básicamente es eso. Voy a dejar de compartir a ver si hay dudas igual. Ahorita generales de, bueno, de los ejemplos que di o ya de toda la presentación. Queda ya como 8 minutos. Entonces, si quieren, abrimos más productos. Hola, Mariana. Si mis productos tienen varios productos en cada uno, buena pregunta. Cada fila que tenemos acá es cada producto individual, ¿ok? Sí, sí es importante tomarlo en cuenta porque si vendo 3,000 variedades de producto, no quieres tener, ahí lo que se acompleja es no puedes tener 3,000 inventarios de cada uno, ¿no? Bueno, déjalo explicar de otra manera. Imagínense que las plumas, en vez de que sean así de sencillas, de negras, rojas y azules, pues, decidir que cada pluma va a tener impresa la hora en la que se vendió. Entonces, ahí su demanda, por naturaleza, va a ser uno cada año, ¿no? Y, entonces, lo que te va a decir es no tengas mucho inventario de este producto, ¿no? Entonces, entre más específico quieren hacer su producto, lo que va a arrojar el modelo en general es tengan menos inventario. Porque es difícil que tengan mucho inventario, les va a salir muy costoso y mejor tengan un poco de tiempo de preparación para tenerlo elaborado, ¿no? Esto sirve si tal vez a la hora de hacer especificaciones de su producto, me voy a inventar, pero imagínense que venden, el ejemplo del café. El ejemplo del café y quiero ponerle un moño rosa, un moño azul, un moño rojo, tal vez son productos diferentes, pero ponerle el moño no me requiere mucho más esfuerzo, ¿no? Entonces, ahí pongan nada más el café como tal. Usen la base del producto que se tarda en elaborar, ¿no? Y con eso ya pueden ustedes calcular el tiempo que necesitan, ¿no? O sea, el café sí necesito que lo traigan de otro lugar y que se tarde. Pero si al diferenciarlo es nada más ponerle un moño de colores diferentes, bueno, usen el Excel para solo el café, ¿ok? Yo los manejo por packs y así es más fácil identificar. No sé si me queda del todo claro la pregunta. Hola, nosotros hacemos playeras, son diferentes diseños, por lo que son diferentes colores de estampado, pero los mismos colores de playera, me recomiendas hacer Excel sobre las playeras exactas, ¿no? Me imagino que conseguir las playeras es lo tardado, entonces si quieres pon, y si cada playera, o sea, yo lo que haría ahí es, cada renglón es una playera de un color y un tamaño, ¿no? Porque tal vez la grande de la chica, pues tengo que pedirlas así, ¿no? Pero el estampado es inmediato, entonces usen el Excel para lo que se tarda, pues. De nada. Igual, si algo no queda claro, avísteme y con gusto, repito, trato de formularlo diferente. Y lo hacemos por temporadas cuando se tratan de productos que impactan en ciertas fechas. Sí, exacto. O sea, ahí lo que les puse es nada más un espacio de demanda semanal, pero si sabemos que fin de año se comporta diferente al resto del año, pongan un historial de fin de año. O mejor aún, lo que mejor sirve es un, o sea, si ustedes tienen un mejor entendimiento del pronóstico, de lo que pueden esperar, pongan el pronóstico per se, ¿no? Muchas tiendas, por ejemplo, San Valentín es un ejemplo perfecto. Ningún, nada historial te va a decir lo que va a ser San Valentín. Es más bien, ustedes ver cuánto creen que se va a vender en San Valentín. Entonces, sí, si tal vez vendo fresas de chocolate, que vendo a la semana 10, pero en San Valentín, por lo que he hecho de investigación, yo creo que van a ser 80, pongan 80 ahí, ¿no? Si estoy seguro que van a ser 80, la desviación estándar es cero. Entonces, si quieren pongan 80, 80, 80. Pero si se sienten cómodos de que, híjole, creo que va a ser 80, pero puede ser 60, puede ser 100, pues pongan un 60 y un 100 y les va a permitir como que, abordar esa variabilidad que puede haber, ¿no? Por ejemplo, El Buen Fin, ¿no? En general, fechas decembrinas, o sea, se comportan diferente que el verano, ¿no? Entonces, sí, sí, sí tomar eso en cuenta y poner el producto que, cuánto creen que va a ser. En el caso de pasteles, pasteles es interesante, sería igual, es decir, poner cada ingrediente para que nos diga Excel cuándo es el momento de reabastecer correcto. Exacto, entonces, no, el pastel como tal, asumiendo que es un pastel que se puede cocinar en el momento y que no requiere, o sea, otros tipos de comida, nada de slow cook por cuántos días, no sé qué tanto, ahí lo que tienen que usar es para sus ingredientes, ¿no? Entonces, ahí es, lo interesante es, en vez de los pedidos, digamos azúcar, en vez de un pedido final, ustedes saben que necesitan tanta azúcar cada vez que hay un pastel. Entonces, esa es su demanda, ¿no? Digamos que en gramos de azúcar, semana 1 ni esté, pues, 5 kilos de azúcar, la semana 2 ni esté 2 kilos de azúcar, así lo van llenando con su materia prima. Y entonces, el mismo Excel les va a arrojar, ah, viendo esa variabilidad de demanda y tú que tu azúcar, si la compras en el súper, el tiempo es, bueno, como está en semana sería como punto 1, ¿no? Casi, casi, pero si traen su azúcar refinada de Italia o algo más elaborado, pues pongan ese tiempo de elaboración porque lo va a tomar en consideración para decir, pues, cuando compres de Italia, pues, compra más porque traer desde Italia no está tan barato. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros que vendemos comida para mascotas, interviene materia prima, empaque, etiquetas, eso también exacto, ¿no? Entonces, todo lo que es empaque, todo lo que es etiquetas funciona igual, ¿no? Y yo puse solo 20 líneas, pero si necesitan más es nada más copiar y pegar, copiar y pegar y pueden poner la cantidad de cosas que necesitan, ¿no? Luego, este Excel, por ejemplo, lo podríamos ligar al que bajamos de la plataforma y hacer una fórmula para que en automático se realice la resta de las playeras vendidas y que no se haga tan manual. Ok. O sea, me lo llevo de tarea, es buen ejercicio. La cosa es que lo que se baja, digamos que sí es mucho más formal, es lo que se vende, ¿no? Esto es como la guía, ¿no? Te recomiendo que tengas tanto inventario, ¿no? Entonces, hay que asegurar de manejar los diferentes. Esto no es lo contable, esto es lo que te sugiere el modelo que compres, ¿no? Pero tal vez lo que a ti te interesa es, yo quiero ser un poco más seguro de lo que me dice el modelo o yo no quiero estar gastando. Pues, entonces, para eso es el modelo, para un poco jugar con él y que te vaya diciendo cuánto se va cambiando cada uno de los conceptos, ¿no? Pero me lo llevo a la tarea, la verdad, estaría interesante incorporarlo como algo automatizado y que les pueda servir, ¿no? Y al final del día, este no es un ejercicio que les recomiendo que hagan tan seguido. Háganlo, si cambia la temporada también, modifíquenlo, pero ténganlo ahí, ¿no? Bueno, el ejemplo que les daba de cuando fui consultor en la empresa de acero, o sea, fue un estudio y les pusimos niveles de inventarios específicos de cada producto y era un estudio que no iban a volver a hacer. O sea, ya les dábamos todo el material para que ellos puedan usar eso para ir adelante, ¿no? Pero me lo llevo a la tarea, ¿no? En el caso de cajas de regalo, que tienen varios dulces, ¿se haría por cada producto o por la cantidad de productos que tiene cada caja? Justo, y conociendo tus productos, Mariana, o sea, ahí lo que haría es, haz una línea de tus cajas, ¿no? Porque esas, si las tienes que comprar donde sea, pues, tíralas, ¿no? Otro de, pues, este tipo de chocolates, otro de este tipo de globos, ¿no? Asumiendo que el ensamblaje es relativamente rápido. Si por alguna razón el ensamblaje es algo tardado, tendría que ser del ensamblaje. Y ahí lo que se vuelve problemático es tener mucha variedad de productos y tardarse en cada producto hace que no, o sea, habría que redefinir ciertas cosas porque entonces necesitas mucho inventario y te sale muy caro, ¿no? Pero yo recomendaría, úsalo para, pues, el proveedor de globos, para el proveedor de chocolates, de cajas. A mí también. Ah, Karen, sí, deja copia de tu correo. Súper, muchas gracias. Igual, si no me han mandado su correo, nada más para estar seguros que les mande toda la información, pásenmelo. De todos modos, vaya, me parece que lo vamos a compartir junto con la grabación del webinar para que puedan ver míos otra vez de cuando no estaba compartiendo pantalla y parecía que sí. Pero, bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo más que tengan? Curiosidad de inventarios. Hay mucho material, de todos modos, en Google. Si quieren entender como conceptos más avanzados y temas contables, que, insisto, es otro tema. Hay mucho material allá afuera, pero creo que es buena intro, buena manera de manejarlo. No esperarse hasta que se acabe para hacer un pedido. Pregunta en el área de producto en la tienda donde dice inventario, uno le pone cierto número disponible de piezas. Tengo entendido, y conforme vayan comprando los clientes, ese número debe bajar, porque nuestros productos, ese número no se mueve. Es decir, tenemos ocho inventarios, compran tres. Pues, déjamelo yo, Jacqueline. Sí debería bajar. Entonces, déjame ahí. Si no, toda la parte tecnológica, me lo llevo y pregunto con el equipo a ver qué pasa. Bueno, les cuento. Igual, yo estoy manejando la tienda de materia prima de Canasta Rosa. Entonces, justamente, estar encima de los números es algo que necesitamos estar todo el tiempo. Entonces, cheque, yo manualmente hago, si me pidieron una cantidad muy loca de algún chocolate específico y me quede en cero, lo cambio ya a tiempo de elaboración para que, si hay más que comprar, no que se vea que está agotado, sino que sepa que nada más se va a tardar en llegar y que, de todos modos, pueden hacer la compra. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Ya estamos sobre la hora. Muchas gracias, Jacqueline. La verdad, es un concepto que creo que, o sea, si tendría que culpar a mis maestros es no bajar lo pragmático. O sea, la teoría es muy importante, pero si no se baja lo pragmático, luego la gente no lo usa. Entonces, sí, algo que me gusta en general es cómo podemos aterrizar conceptos a que sean mucho más fáciles de usar y siendo un tema que, si no se toma el debido tiempo y control, se puede acomplejar mucho. Sí, claro, con gusto, váyanlo llenando, cualquier cosa. O sea, si sale algo raro, si algo no entienden, con gusto lo platicamos y ver qué pasa ahí. Y sí, sí, entonces, les voy a estar mandando igual con todo esto mi correo para lo que necesiten y con gusto lo platicamos. Igual, si encuentran algún tip y que yo no estoy usando en la tienda de materia prima, pues para que me lo pasen, ¿no? Muchas gracias, esta información es súper útil, con gusto. Luego, temas de cadenas de suministro, no a todos les interesa, pero la verdad es interesante, a mí me apasiona. Entonces, sí, igual hay otros conceptos de cadenas de suministro que si les interesa saber o les gustaría tener otro tipo de webinars, pues pregunten y con gusto lo evaluamos si vale la pena un webinar o si nada más es app. Esto lo explica muy bien, pero sí, hay varios conceptos que son interesantes y es gracias a un buen entendimiento de inventario de cadenas de suministro que empresas como IKEA, como Costco, Costco mismo diseña los productos que vende de tal manera que son unos que tienen mucha rotación y les permite tener precios muy interesantes porque saben que pueden manejar un inventario. Ningún producto de Costco lo tienen ellos en sus manos por más de, no me acuerdo, pero era una cosa absurda. O sea, todo se va en el momento. Yo vi un sofá alguna vez que me encantó y el próximo día ya no estaba. Entonces, es cómo incorporar eso en tu negocio para sacarle ventajas competitivas como costos más atractivos, o cómo estar seguros que van a cumplir con lo que quiere el cliente, ¿no? Pero muy bien, pues muchas gracias, muy buenas preguntas. Les mandamos por correo todo esto. Y igual cualquier duda adicional que vaya surgiendo, con gusto la respondemos. Con eso, pues que tengan buen viernes, buen fin, buen puente, buen fin, aprovechen y compren. Ojalá vendamos mucho. La verdad, yo me esperé hasta el fin de semana para pensar qué comprar, pero, pues bueno, estamos yendo. Que estén muy bien. Adiós. La verdad, yo me esperé hasta el fin.